Niños golpeados, enjuiciados y sin defensa. La realidad de los menores presos en Venezuela acusados de protestar contra Nicolás Maduro. Casi todos fueron apresados entre el 29 y el 30 de julio, aunque sus familias no supieron de ellos hasta varias horas después, fíjense, a veces días e incluso semanas. En esta semana, más de 20 niños fueron llevados a juicio, a algunos extorsionados para bajarles las penas de cárcel, pero todos acusados de terrorismo. Muchos de ellos ni siquiera estaban en medio de las protestas, solo estaban en las calles. Las madres que viven en Caracas y el estado de La Guaira introdujeron este jueves un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia, solicitando la libertad, perdón, de todos los niños y de todos los jóvenes. Muchos de ellos, según los testimonios, han sido brutalmente golpeados. Todos tienen defensa pública, pues el Estado no ha permitido que los defienda un abogado privado. Nos han pedido hasta 3.000 dólares para agilizar el expediente. Ha declarado al diario El Tiempo un familiar que prefirió, lógicamente, resguardar su identidad. ¿Por qué? Pues por temar a las represalias. En Carabobo, un estado a dos horas de Caracas, la jueza Keidimar Ramos Castillo ordenó el paso a juicio de siete adolescentes, fíjense, de entre 15 y 17 años. Todos presos desde el 29 de julio. Familiares denuncias que han sido golpeados, les han sacado los dientes, les han quemado los pezones con electricidad. También se supo que los han obligado a grabar vídeos, admitiendo que recibieron 30 dólares por salir a protestar tras las elecciones. En fin, esto es tremendo. Me recuerda, de alguna manera, cuando en este programa Azabache nos explicaba cómo a los presos se les alimentaba con alimentación forzada, con excrementos. La verdad es que a uno se le conmueven las entrañas, por lo que debe estar sufriendo ahora mismo el pueblo venezolano. Estas madres, Dios mío. Las madres, todos estos presos, porque realmente están dejados de la mano de Dios. Realmente la comunidad internacional y el gobierno español están mirando hacia otro lado. Hoy leía un artículo del país que decía a Maduro se le acaba el tiempo, como si todavía pudiera publicar las actas falsificadas. Se le acabó el tiempo, es un dictador. Es una persona absolutamente indeseable, corrompida, criminal, asesino. Torturador. Una persona verdaderamente repugnante. Desgraciadamente hay muchas personas que están sufriendo de forma absolutamente impune todo ese, no trato vejatorio, esas torturas que no podemos ni imaginar lo que están haciendo con todos y cada una de esas personas. Mientras el gobierno español y la comunidad internacional parece que están con guante blanco tomando el gin tonic y diciendo que tiene que haber libertad en Venezuela. No, no. Es que hay que forjar de una vez por todas que este tipo de dictaduras se acaben ya. Por su pie no va a salir. Mira Maduro, un mandatario que se precie, que tenga dignidad, que tenga honestidad, que apela a los principios de esos de la izquierda socialistas que tú llamas, no trata al pueblo como basura, no los mata de hambre, no insulta ni aporrea a la oposición, no los encarcela por protestar, no los tortura, no cancela las relaciones con los que tiene a sus vecinos, acata la decisión de los pueblos, es transparente, demuestra lo que pasa en el país. Eso es un verdadero mandatario. Y tú llamas a los que te piden explicaciones y los que te exigen que seas un buen mandatario, les llamas farcistas. No, no, mi querido Maduro, el farcista eres tú y utilizas los valores de la izquierda, los que queden en la izquierda, como coartada. Pero el verdadero farcista eres tú. Juan Carlos, sin nada para aplaudirte, pero te voy a decir que el esfuerzo, sabes perfectamente, que es inocuo, porque el ejercicio que tú has hecho de docencia y de pedagogía, con esto que es tú, estas palabras que has dirigido a Maduro, sería tanto como intentar enseñar álgebra a un cerdo. Tú te pones a enseñar álgebra a un cerdo y el animalito va a mirar el papel y se lo va a comer. Pues algo parecido es lo que... Lamentablemente es así.